Buenas tardes, mi nombre es Lili Besson. Tengo 20 años de edad y fui estudiante de Estudio Internacional. Me encantaría ser una chica ahí porque creo que tengo todas las cualidades. Son muy carismáticas, agradables y sociales. Y me encantaría ser alemán en un canal tan importante como el Tratumen Televisión. Gracias.